El Salvador entró el viernes en el octavo mes del régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Recientemente fue extendido hasta fines de noviembre por el Congreso y gracias a ello el mandatario Nayib Bukele ha seguido con la llamada guerra contra las pandillas. Más de 55.600 personas han sido detenidas desde marzo y 69,1% de los arrestados son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Ahora la estrategia ya no es masiva y se enfocan en la búsqueda de los últimos homeboys, como se conoce a los pandilleros sobre todo de la MS-13 y Barrio 18. El gobierno los busca casa por casa. También buscan romper con su red de colaboradores y atacar sus finanzas. Han decomisado más de 2.000 unidades de transporte entre autobuses, taxis y motos. Bukele quiere reformas penales para enjuiciar a los pandilleros como organización, ya que afirma que las maras nacidas en las calles de Los Ángeles siguen teniendo armas y que se financian de la venta de droga. Una encuesta de la Universidad Centroamericana publicada el martes mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción. Y 9 de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia ha disminuido con la política de Bukele. Pues la verdad yo estoy de acuerdo con el presidente, porque él les tiene que poner más locura, si no van a haber más homicidios y nuestras familias corren de eso. Yo estoy de acuerdo con él. Pero según el mismo estudio, 66 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con las capturas sin una orden judicial. Yo lo que pido es al señor pues presidente de que él se ponga la mano en su conciencia y libere todito a aquel que no debe nada, que está injustamente. Que estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homicidios allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. La ONG local de derechos humanos Cristo Sal afirmaba que hasta el 18 de octubre había 80 personas que murieron bajo custodia del Estado y acumula 2.878 denuncias de afectados por el régimen de excepción. Pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. Pero Bukele está cerca de completar la detención de los 76.000 pandilleros fichados por la policía. Antes del régimen de excepción, ya estaban encarcelados 16.000. Y el gobierno construye en Tecoluca, en el centro del país, una gigantesca cárcel para albergar a los detenidos. Gracias. Gracias. Gracias.